Y finalmente llegó el día en que tenemos en el canal al Xiaomi 12T Pro Así que acompáñame a hacer rápidamente este unboxing Nos han enviado con caja completamente sellada Vamos a ver cómo viene por dentro Y vamos a tener también unas pequeñas primeras impresiones Y finalmente tenemos aquí el teléfono Xiaomi 12T Pro Este teléfono que ya tenía buen rato de que quería probarlo Xiaomi 12T Pro, nada por aquí Xiaomi 12T Pro Y por aquí tenemos algunas características del teléfono Por ejemplo vamos a ver la versión que nos han enviado Xiaomi 12T Pro color azul, 8 de RAM y 256 de ROM Wow, muy bien, gracias Xiaomi Por prestarnos un teléfono con buenas características Y este teléfono por cierto chicos viene con una carga súper rápida de 120 watts Así que va a cargar el teléfono de 0 a 100% en unos 19 minutos Y eso es bastante rápido ya que tiene una batería de 5000 mAh Y también quiero agradecer porque me han enviado el teléfono completamente sellado Ahí ustedes lo pueden ver Está aún con el plastiquito Uy, espectacular Así que vamos a hacer rápidamente este unboxing Para poder tener unas primeras impresiones de este teléfono Vamos por aquí que está más abierto Uy, espectacular Ponemos este abridor por aquí Vamos a sacar el plástico Hacer esto es muy relajante Está completamente nuevo Ponemos a un costado y vamos a abrir la caja ¿Qué hay primero? ¿Teléfono o cajita? Ahí está Cajita con algunos accesorios A ver, vamos a ver Diseñado por Xiaomi Abrimos Aquí tenemos la llavecita para sacar la tarjeta SIM Y que voy a poner a un costado Porque luego me olvido si viene con bandejita para uno o dos tarjetas SIM ¿Qué más viene por aquí? Tenemos la guía de inicio rápido Wow, ahora viene en español Excelente Nos viene con nano SIM Con doble nano SIM No nos viene memoria expandible Aquí ya podemos ver que solamente nos viene para dos tarjetas SIM Pero ya es una versión de 256 GB Así que va bastante bien Y luego nos viene solamente la garantía Aquí tenemos la garantía del teléfono Excelente Y también como siempre en Xiaomi tenemos un case Y aquí está, un case Nadie compra case antes de comprar teléfono Así que qué bueno que nos venga un case Para poder utilizarlo sin preocupación al teléfono Y eso es todo Nada más por aquí Guardamos esto por acá Como ya sabemos que solamente viene para dos tarjetas SIM Podemos guardar también la llavecita en su lugar Listo Y ponemos a un costado Y por aquí tenemos al teléfono Aquí nos viene algunas de las características principales del teléfono Xiaomi 12T Pro Uy, está muy bonito Lo primero que resalta que viene con una cámara definitiva de 200 megapíxeles Wow, 200 megapíxeles Vamos a poder ver hasta nuestras células Cuando tomemos foto a una persona Lente gran angular Y también viene con un lente macro El procesador que lleva es el Snapdragon 8 más generación 1 Chicos, el Snapdragon 8 más Este procesador es superior al que lleva el Xiaomi 12 Pro y el Xiaomi 12 Ya que esos teléfonos vienen con el Snapdragon 8 generación 1 Pero este tiene el Snapdragon 8 más generación 1 Un procesador que tiene mejor control de calentamiento Así que va a controlar mucho mejor el calor Wow Uy, qué precioso este color No pensé que era tan bonito Wow, chicos Realmente este color se ve espectacular Estaba muy acostumbrado a los colores oscuros A los colores negros Pero sin embargo este color azul No es solamente azul Xiaomi ¿Por qué aquí dice solamente blue, azul? Si no es un color azul Es un color un poco celeste Así que está bien, bien bonito este color Está muy bonito Sigamos viendo qué es lo que resalta más en este teléfono Dice que tiene una carga inteligente Hypercharge de 120 watts Así que vamos a cargar el teléfono súper rápido Ya que cuenta con una batería de 5000 mAh Recordemos que si tenemos una batería de 5000 mAh Todo el día lo vamos a poder utilizar sin ningún problema Pantalla AMOLED Crystal Rest Con una taza de refresco de 120 Hz Altavoces duales Firmado por Harman Kardon Wow, a ver Vamos a ver Altavoz por arriba Harman Kardon Y altavoz por abajo Un sonido estéreo Eso me parece genial Y ahora vamos a quitar esto Una de las cosas más placenteras del mundo Es quitar el plastiquito a los teléfonos realmente nuevos Y aquí lo quitamos Y ahora vamos a quitar este plastiquito de por aquí Listo Y es así como se ve el teléfono Wow Un super sensor en la parte superior Con 200 megapíxeles Vamos a prender el teléfono Wow Al parecer viene el lector de huella en la pantalla Porque no veo que este botón sea lector de huella Si, si, si Creo que va a venir con lector de huella en la pantalla Y también es interesante chicos Ver que el teléfono ya viene con una mica protectora Así de plástico Así que si ustedes quieren ya lo pueden cambiar Personalmente me gustan más las micas de plástico El único inconveniente es que se rayan mucho Pero ahí ya depende de ustedes Mientras el teléfono se configura Vamos a ver que más hay aquí en la caja Quitamos esto Y aquí está el super archimega ultra cargador de 120 watts Creo que esto pesa más que el teléfono chicos Si, realmente pesa más que el teléfono o el cargador Cuando salgas y quieras llevar tu cargador Vas a sentir como que estás llevando dos teléfonos al mismo tiempo Pesa demasiado Pero es el precio que hay que pagar Por tener un teléfono con una carga súper rápida Y aquí tenemos el cable Un cable de medida A ver, vamos a hacer la prueba Es un cable de medida normal Un metro aproximadamente USB tipo C Y recuerden que estos teléfonos vienen con cables Mucho más gruesos de los normales Y es el cable que debemos de utilizar Para poder soportar Para poder resistir Para poder aprovechar los 120 watts Así que si tienes tu cargador de 120 watts Utiliza el cable que te viene en la caja No utilices un cable más delgado Que va a calentar más Y ahora sí, terminemos de configurar el teléfono Y finalmente acabamos de configurar el teléfono Así es como se ve Está súper rápido Sí, está súper súper rápido Está bastante bien El procesador que tiene también Es un procesador bastante poderoso E incluso una de las cosas Que me ha parecido súper interesante Es que ni bien hemos terminado De sacarlo de la caja El teléfono ya cuenta con una actualización A la versión de MIUI 13.0.3 No sé con qué versión me ha venido Vamos a ver Acerca del teléfono Viene con la versión MIUI 13.0.1 Y ya viene listo Para que se pueda actualizar A la versión 13.0.3 Vamos a descargar las actualizaciones Mientras probamos rápidamente el teléfono Y aquí vamos a probar el lector de huella A la cuenta de 1, 2, 3 ¡Wow! Ya está Es bastante rápido Como ustedes lo pueden ver Pongo y desbloqueo Solo pongo el dedo ahí Y ya está desbloqueado Creo que desbloquea bastante rápido Ahí ustedes pueden ver Y así de rápido está desbloqueando Así que es un lector también bastante rápido Vamos a hacer la prueba Con una fotografía Y hacemos la foto Allí está Vamos a ver qué tal son los resultados Y ahí está Se ve bastante bien chicos Sí Es una cámara muy muy buena Y eso que lo he tomado Solamente en modo automático Aún no he hecho la prueba Con los 200 megapíxeles Así que ya pronto Vamos a estar haciendo por allí Un review completo Para ver Qué tan útil son estos 200 megapíxeles Ya lo vamos a ver en la review Pero de momento Me está dejando muy buen resultado La fotografía es de muy buena calidad Como ustedes lo pueden ver allí Se ve bastante bien Hace un acercamiento Sin perder casi nada de detalle No se pierde detalle Está bastante bien esta foto Recordemos que la cámara que lleva Es una cámara de Samsung Una ISOCELL HP1 De 200 megapíxeles Luego tenemos una gran angular De 8 megapíxeles Y finalmente un lente macro De 2 megapíxeles En este juego de 3 cámaras En el Xiaomi 12T Pro Es un teléfono que de momento Les puedo decir que me gusta muchísimo Y así que vamos a ver Qué tal nos va en el día a día Y vamos a ver si ponemos De una vez el chip Y finalmente ya tenemos El teléfono en mano Si te gustó este video Dale manito arriba Y si quieres ver una review completa Te recomiendo que te suscribas al canal Y por cierto Estoy subiendo Reels y trucos diarios En Instagram Si no me sigues Te invito a que vayas a seguirme ahí Porque te estás perdiendo videos Muy interesantes Y conmigo será hasta la próxima Recuerda Soy Fuerza Vala Bye 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 bye